Unidades, repórtense. Rojo 10 en posición. Rojo 7 en posición. Rojo 3 en posición. Rojo 6 en posición. Rojo 9 en posición. Rojo 2 en posición. Rojo 11 en posición. Rojo 5 en posición. Coloquen las alas en posición de ataque. Hola, hola amigos de Star Wars Figuras. Bienvenidos al canal. Le hablo a su amigo Frank. Y hoy vamos a presentar una nave exclusiva. Gracias a nuestro amigo Marcelo Dazzarola. Quien nos pudo mostrar esta exclusiva nave. Que salió en el 2004 del Toys R Us. Es difícil de conseguir. Y también por el precio elevado desde ya. Es una nave muy, muy hermosa. En el cual vamos a abrirla para poder mostrarla. Y exhibirla para que puedan apreciar su gran detalle de la nave. Así que vamos a abrirla. ¡Gracias! 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 Pudimos ver esta hermosa nave. Que como había repetido. Es exclusiva. Inclusive viene con una figura del piloto. Que se llama... A ver, déjame ver cómo se llama. Garben Dreyse. No es común estas figuras. Como las que salen en las naves. Como Puff. Que son de 5 puntos de articulación igual. Pero este es mucho más detallado parece. Y menos corpulento como antiguamente se hacía. Una grande figura que pertenece a esta nave. Igual en esta nave. La ex Queen. El líder rojo. Que también se le llama Fosa de la Estrella de la Muerte. Salió en el episodio 4. ¿Sí? En el New Hawk. Una nueva esperanza. Y como había dicho. Exclusivo Toysburg. Muy difícil. Tiene motores de empuje social. Cañones láser. Equipo de aterrizaje plegable. Y este. Es el famoso. Para los que no saben. Bueno. También yo me informo. Este piloto. Es quien aparece en el episodio 4. A ver. Cómo decirlo. Era el jefe de los líderes. Él era el líder rojo. ¿Ya? El jefe del escuadrón rojo. Ya. En el que está Luke Skywalker. ¿Entonces este que es el jefe? Él era el jefe. En un momento muere y quedan solos. Quedan Binks, quedan... Quedan Antilles y queda Luke Skywalker en el pozo para disparar a la estrella de la muerte. Y este es uno de los pilotos iconos que se estrella. Como se llama. Y se ve por la ventana de Luke Skywalker. Luke Skywalker lo ve a su costado derecho como se estrella. Que ha dicho nuestro amigo Marcelo. Que nos concedió poder exponer esta nave hermosa nave. Que este es el líder del escuadrón. Uno. Líder rojo uno. Le disparan en los motores. Habían mencionado. Y este es estrella. Entonces quedan solo Luke Skywalker. Quien ya saben cómo es la historia. Entonces. Es una nave estupenda. Tiene más peso que una... Que lo normal. No sé si logran ver ahí bien con la cámara. Vamos a enfocar un poco mejor. Pero para todas aquellas personas que quieran tenerla en su colección. Pues no lo van a tener que buscar bien. Porque es una hermosa nave con excelentes detalles. Viene con un... Supuestamente. Este es Viene con un astromecánico. Que es aquí donde se pone. Ahí se compra aparte. Es de los... Droid astromecánicos que se dice. Y es una nave muy muy buena. Muy bien detallada. Con los alerones. Perfecta. Es una hermosa hermosa nave. Así que. Ya saben. Quien las pueda tener. No se van a arrepentir. Eso sí. Van a quedarse con los bolsillos vacíos. Pero. Se van a entretener mucho con esta. Ya que. Es una hermosa nave. Que vuelvo a repetir como cuatro veces. No parece. Así que. Vamos a terminando este video. Voy a ir a jugar un rato con esta hermosa nave. Y que la fuerza los acompañe. Y gracias nuevamente a nuestro amigo Marcelo. Quien también. Nos pudo proporcionar. Este. Esta gran visión. En el canal. Que es un coleccionista. Pero. Esta vez. Mostrándoos las figuras que tiene. Y esta nave. La X-Wing. La X-Wing líder rojo. Así que. Que la fuerza los acompañe. Y nos vemos en un próximo video.